Saludos pues, saludos compa Aquí con los compas de Tres Extremas Claro que sí, aquí dueto con Grupo Elección Un saludazo para el compa Miguel Y compa Edgar en el radio Y un saludazo al compa Pandita Dice Como ando trabajando con suerte Entre dinero Para ayudar a mi gente Amigos y compañeros Como ando trabajando con suerte Tendré dinero Para ayudar a mi gente Amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo De enemigos y el gobierno Con los poquitos que tengo Yo nunca ando presumiendo ¡Gracias! ¡Gracias! No cuento con gente armada Será porque nada debo Y así es que yo nada temo Con mujeres me detengo Dicen que soy buena gente Honrado y buen compañero Y además que soy sincero Demuestro ser caballero Se sienten envidiosas Y ven que otro hace dinero Buscan luego tu amistad Y resultan traicioneros Nos quedan sin fortuna Nos quedan en la cárcel Nos tienen menos suerte Y se van pa'l agujero Ahí quedó pues El corridazo del caballero Ahí quedó Gracias por ver el video